¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es lunes 12 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos a esta hora, 12 del mediodía con 4 minutos. Gracias también a quienes fuera de nuestras fronteras están pendientes de nosotros, siempre dejándonos sus comentarios y sugerencias a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. En www.canal12.com.ni también tenemos ahí la transmisión en directo e información a cada instante del acontecer nacional e internacional. Tenemos mucha información para ustedes. De inmediato vamos al detalle de las noticias. Lo hacemos con la conferencia de prensa que ha brindado la Asociación de Madres de Abril, AMA. Ellos emitieron un duro pronunciamiento, particularmente para los sectores de la oposición en Nicaragua. Ellos aseguran que ninguno de los candidatos promueve o propone en sus estrategias de precandidatura el espíritu de abril. También demandan al Estado de Nicaragua el acceso a justicia y verdad sobre los crímenes cometidos durante el 2018. Aseguran que no apoyarán a ningún candidato que promueva aterrizajes suaves, ni mucho menos algunas salidas dignas según el pronunciamiento emitido esta mañana. Escuchemos a Francis Valdivia en la representación de la Asociación de Madres de Abril. A tres años de la insurrección de Abril demandamos con urgencia la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, no caeremos en la lógica y la opción del mal menor en el proceso electoral en Nicaragua. Por lo tanto, como organización hemos decidido mantenernos escépticas, analizando, cuestionando, con el verdadero espíritu crítico y proponiendo. Por eso hoy, 12 de abril, manifestamos lo siguiente. Exigimos poner fin al Estado policial y la existencia de los grupos paramilitares amparados por las alcaldías y el aparato partidario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que son los responsables de los asesinatos y que han perpetrado en contra de nuestros familiares con alevosía, ensañamiento, hasta llenar de luto y dolor a todos los departamentos del país, zonas urbanas, rurales y regiones autónomas de la costa caribe. Hacemos un llamado a todos los sectores políticos para que el espíritu de abril no se termine convirtiendo en un escalón partidario y que las organizaciones políticas que surgieron al calor de las manifestaciones de abril terminen enfocadas en candidaturas, en casillas, listas, procesos electorales internos y no en retomar la lucha por la justicia, la democracia y la liberación de todos los presos y presas políticas. Los candidatos electos deben escuchar las demandas del pueblo, que no aceptaremos ningún arreglo ni pacto que promueva la impunidad. Desde la Asociación Madres de Abril hemos seguido los procesos de precandidaturas y consideramos que ninguno de los proyectos y propuestas presentadas son coherentes con el espíritu de abril, pues no hemos visto propuestas específicas sobre el tema de justicia ni proyectos encaminados a una transformación profunda del Estado de Derecho. Vemos con indignación y rechazo todas aquellas declaraciones de aterrizajes suaves o salidas dignas. Declaramos de manera contundente que no apoyaremos a ningún candidato o candidata que promulgue la impunidad y tampoco avalaremos un proceso electoral sin las condiciones y garantías necesarias para que el derecho ciudadano de votar y ser votado sea posible y respetado, la liberación de los presos políticos, la libertad de organización y fin al Estado policial. Por lo tanto, llamamos al pueblo a no ser parte de una farsa que conlleve a la impunidad. Nuestras demandas no son ni serán pasajeras, pues trascienden y trascenderán cualquier proceso electoral. Nuestras demandas siguen siendo las mismas de abril. Justicia sin impunidad, libertad para los presos y presas políticas y libertad para el pueblo de Nicaragua. Desde hace tres años nos estamos preparando, capacitando para demandar al Estado de Nicaragua, sea quien sea el gobierno que asuma. Realizar toda acción bajo el principio de la reflexión y, consecuentemente, a un voto consciente. Los gobernantes tienen responsabilidades de su actuar, pero también quienes votamos y los elegimos. A la luz de las experiencias vividas, tantos de gobiernos de izquierda y derecha, la enseñanza del espíritu de abril nos indica que reflexionemos y actuemos conforme a nuestros errores del pasado, para no seguir repitiéndolos. Cualquier gobierno que asuma el poder en el futuro, y más aún en el que esperamos sea producto de la resistencia de abril, deberá de reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y emprender acciones inmediatas para el acceso verdadero y universal a la justicia. Por lo tanto, la Asociación Madres de Abril exigirá a los candidatos que vayan a ocupar los cargos y al próximo gobierno que se comprometan con el pueblo de Nicaragua y con las víctimas a cumplir las siguientes demandas. Creación de una Fiscalía Especial que investigue los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año 2018. Porque las familias hemos constatado que la Fiscalía está bajo el control absoluto del régimen, enfocados en mantener la impunidad y criminalizar las protestas ciudadanas. El sistema judicial ha negado y obstaculizado el acceso a la justicia que tenemos como familiares y víctimas. La Fiscalía Especial que proponemos debería ser creada mediante una ley o conforme lo contempla el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público como forma de garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y el ejercicio de la acción penal. Derogar la Ley Número 996, la Ley de Amnistía. Derogar la Ley Integral de Atención a Víctimas, Ley Número 994. Respetar la participación autónoma de las diferentes víctimas sujetas de derecho con propuestas sobre el proceso de elaboración de una Comisión de la Verdad que defina el periodo de los hechos a investigar del día 18 de abril del año 2018 al 31 de diciembre del año 2021. Que defina bajo la norma que se creará la Comisión de la Verdad. Que defina quiénes serán los miembros que integrarán la Comisión de la Verdad. Asimismo, una creación de un Tribunal Especial Internacional que conozca y juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua. Para finalizar, queremos también compartirles que en nuestro proceso de organización y reflexión interna consideramos que la condición de ser víctima, familiar de personas asesinadas, expresos políticos, exiliados, torturados, no nos atribuye ninguna calidad y privilegio para ostentar o exigir un cargo público. Ahí teníamos el pronunciamiento de la Asociación de Madres de Abril en relación a la coyuntura política de nuestra nación. Ellos aseguran que no apoyarán en ningún candidato que promueva algún tipo de impunidad, ni aterrizaje suave, ni mucho menos lo que ellos denominan salidas dignas. Pero además hacen énfasis en que ninguna de las propuestas y proyectos de estos aspirantes a la candidatura presidencial convence y tampoco incluye el verdadero espíritu de la lucha cívica de abril de 2018. Vamos a continuar con más noticias. Justamente hablando de olvido, el doctor Julio Montenegro de los Abogados Defensores del Pueblo asegura que una de las críticas que hacen los presos políticos a los grupos de oposición en Nicaragua es que están olvidando verdaderamente a quienes están encerrados injustamente por participar de protestas ciudadanas en el marco de la rebelión cívica del 2018. Veamos. De alguna manera, pues, menoscabando el derecho a que haya una audiencia oral y pública con la presencia de los procesados. Este caso se trata de Cristian David Meneses Machado, que junto con Yader González pues habían sido detenidos en la frontera y luego se le adjudicó varios delitos, entre ellos, pues, crimen organizado, asesinato, drogas y uso o tenencia de armas restringidas. De igual manera, el caso, en este caso de unos masallenses, hablamos de Jorlin, hablamos de Oscar, ya me han notificado la sentencia y estamos hablando de que se le ha impuesto a ellos la pena de 16 años. Por supuesto, tráfico de drogas y, por supuesto, tenencia ilegal de armas. Sobre esto, pues, ya nos aprestamos nosotros el recurso de apelación para también cuestionar, pues, los 908 días multa que se le ha aplicado a ella y que en sumatoria hacen más de 60 mil córdobas de multa. Ese es uno de los casos. Y el otro caso es un poquito curioso porque ya me ha enterado de que ya ha sido notificada Julia Cristina Hernández Arevalo y su pareja, Eduardo José Morales Gadea, de que ya se les ha condenado a la pena de 18 años, 12 años aparentemente por supuesto delito de tráfico de sustancias ilícitas y 6 años por supuesta tenencia de armas restringidas. Sobre esto aún, nosotros como defensores no hemos sido notificados, estamos pendientes de que hoy o en estos próximos días seamos notificados para dentro del término de los 6 días hacer uso del recurso de apelación. Ahora, doctor, se habla de que hay mucha inconformidad en los detenidos porque ellos piensan que están olvidados ya de parte de los políticos y la sociedad en general. Sí, de hecho yo he tenido algunas comunicaciones por vía video y por vía de audio donde ellos se manifiestan bastante molestos por la situación que se está generando en el país donde muchas personas han saltado a la palestra para asuntos de carácter político o de representación de los destinos del país. Sin embargo, la situación de libertad ambulatoria limitada que ellos tienen pues no ha sido tratada dentro de los temas, estamos hablando de 120 presos políticos que están demandando esa libertad y de todos y cada uno de sus familiares. Y se mira pues prácticamente más bien un interés de carácter electoral con reformas electorales aparentemente y con una situación bueno de candidaturas donde cada quien pues está planteando cuál va a ser su estrategia aparentemente para representar los destinos del país. Sin embargo, dentro de esos planes no se contempla pues que para que esto sea posible primero habría que hablar pues de espacios políticos, del derecho a la protesta, del derecho a poder manifestarse y de poder optar libremente pues a votar y elegir por cualquier persona. Sin embargo, pues esas condiciones, de acuerdo a los mismos presos políticos inclusive de los familiares pues no están dadas, no entienden por qué pues hay tanta situación ahorita generada por las elecciones y más cuando hay limitaciones de ingreso de paquetería, de permitir las visitas familiares e incluso de poderles remitir a un centro hospitalario para ser atendido. Estas situaciones se están generando mientras en el ambiente normal de las agendas tanto políticas como las agendas a nivel pues de los medios comunicacionales se habla más bien pues de asuntos de índole política. Ese reclamo es permanente y estamos hablando pues que prácticamente en los últimos meses ya el tema de los presos políticos está quedando olvidado. Eran declaraciones del doctor Julio Montenegro del Grupo de Abogados Defensores del Pueblo. Continuamos con más noticias. A continuación les presentamos el esquema y los sitios de vacunación que se han dispuesto de parte del Ministerio de Salud para el proceso de vacunación contra la COVID-19. Vamos a mostrárselos en pantalla y también se los vamos a leer. Por ejemplo, en este 12 de abril le corresponde al departamento de Carazo y se están vacunando en los siguientes sitios. En San Marcos, en la Casa Materna y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales. En Diriamba se ha habilitado el Centro de Salud Manuel de Jesús Rivera, la Mascota, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Hospital del Maestro y el Puesto de Salud de la Trinidad. En el Rosario, en el Centro de Salud del Rosario, en Santa Teresa, en el Centro de Salud de Santa Teresa y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales. También se ha dispuesto en Dolores, en la Casa de Personas con Necesidades Especiales, para continuar con la vacunación. En Ginotepe se han dispuesto cuatro centros. El Hospital Regional Santiago, Centro de Salud Pedro Narváez Cisneros, el Puesto de Salud Pedro Narváez Cisneros, el Puesto de Salud La Villa y también el Hospital Regional Santiago. En La Paz, ahí mismo en el departamento de Carazo, en el Centro de Salud de La Paz y en La Conquista se ha habilitado la Casa para Personas con Necesidades Especiales durante este proceso de vacunación que está realizando el gobierno de Nicaragua durante este 12 de abril. Así que ahí tiene información de mucha utilidad si usted desea colocarse voluntariamente la vacuna contra la COVID-19. Hacemos nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos lo sucedido esta mañana en la Asamblea Nacional. Ya se ha ratificado la comisión especial que buscará realizar algunos cambios en el sistema electoral nicaragüense. Los detalles al volver. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Un accidente aéreo se ha registrado esta mañana en una finca bananera ubicada al occidente de nuestro país. Así lo han dado a conocer algunos medios locales. Se conoció que a primera hora de esta mañana se registró el accidente en la finca conocida como Ceilán, ubicada en el municipio de El Realejo, Chinandega. Una avioneta tipo Truch, color amarillo, se desplomó. El capitán Juan Ramón Chavín, de origen hondureño, conducía la avioneta y aparentemente un ala de la aeronave golpeó la rama de un árbol de ceiba provocando la precipitación en una plantación de banano en la finca antes mencionada. Afortunadamente, el piloto sobrevivió, pero su estado de salud es reservado. Presenta golpes y fue trasladado al hospital más cercano donde le brindan atención médica de emergencia. Las avionetas suelen despegar del aeropuerto El Picacho, Chinandega y de la pista El Bálsamo. Jurisdicción del viejo, pero aplicaciones de fungicidas en plantillos de caña, banano y arroz y la aeronáutica civil, más bien, determina el lugar de las causas del desplome. Repetimos, una avioneta se ha estrellado la mañana de hoy en una finca bananera de nombre Ceilán, que se ubica en el municipio de El Realejo. Un ciudadano, que en todo caso era el piloto de la avioneta de origen hondureño, resultó con lesiones y la avioneta cumplía misiones de fumigación en un plantillo ahí en la finca mencionada anteriormente. Continuamos con más noticias, cambiamos completamente de tema y es que en la mañana la Asamblea Nacional de nuestro país ha ya realizado los primeros cambios respectivos de ratificación de la comisión que será encargada de revisar algunos ajustes en el sistema electoral nicaragüense. Una comisión dominada en su mayoría por el FSLN. Veamos lo sucedido. Hemos convocado a esta sesión que pertenece a la 37 legislatura por un acuerdo de junta directiva para presentar al plenario la resolución 1-2021 de convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrado o magistrado del Consejo Supremo Electoral. Convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral. La Asamblea Nacional de la República en Nicaragua considerando, primero, que es atribución de la Asamblea Nacional elegir a magistrados o magistradas propietarias y suplentes del Consejo Supremo Electoral conforme lo dispone el artículo 138, numeral 8 de la Constitución Política de la República en Nicaragua y los artículos 43, numeral 7, 81, numeral 6, 141 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que la Constitución Política de la República en Nicaragua establece que el Consejo Supremo Electoral debe estar integrado por siete magistrados o magistradas propietarios y tres suplentes elegidos por la Asamblea Nacional. Tercero, ante el cumplimiento del periodo para el que fueron electros los magistrados y magistradas actuales del Consejo Supremo Electoral, corresponde a la Asamblea Nacional convocar para el proceso de elección. Por tanto, la Asamblea Nacional, de acuerdo a las atribuciones que la ley le confiere y en cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Constitución Política y la ley, resuelve, primero, convocar al Presidente de la República y a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para que presenten propuestas para la elección de magistrados o magistradas propietarios y magistrados o magistradas suplentes del Consejo Supremo Electoral. Segundo, la propuesta de los candidatos, candidatas deberán ser presentados con los documentos necesarios para el ejercicio del cargo respectivo a la Directora General de Asuntos Legislativos como Secretaria de la Comisión Especial de Carácter Constitucional dentro de un plazo de 15 días a partir de la publicación de la presente resolución de convocatoria en la Gaceta Diario Oficial. Sometemos a votación del plenario la convocatoria, la resolución de Asamblea Nacional Nº 1-2021 con la convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrado o magistrada del Consejo Supremo Electoral. Se abre la votación. Se cierra la votación. 90 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 presentes. Se aprueba la convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrado o magistrada del Consejo Supremo Electoral. Una vez publicada en la Gaceta esta convocatoria, a partir de ese momento que esperamos sea el día de mañana, comenzará 15 días para que se presenten las propuestas de candidatos por el Presidente de la República o por los diputados en el ejercicio de sus funciones. de tal forma de que se cerrará si es publicado el día de mañana el día 28 la propuesta y el 29 estará la comisión dictaminando. Ahí teníamos lo sucedido esta mañana en la Asamblea Nacional. Todo indica de que habrán cambios en el sistema electoral nicaragüense y justamente sobre esta temática el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, en su homilía dominical asegura que es necesario que los nicaragüenses tengamos magistrados creíbles ante el poder electoral. Veamos. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en su homilía dominical de este domingo 11 de abril en la parroquia Divina Misericordia de Sébaco, donde se estaba celebrando la festividad patronal, envió un mensaje a Nicaragua de cara a las elecciones de magistrados que se realizarán hoy lunes en la Asamblea Nacional. Nicaragua está entrando en momentos cruciales para su presente y futuro como país. El país que todos anhelamos y necesitamos. Nos encontramos ante una oportunidad histórica de construir juntos un país donde retomando lo bueno de nuestra historia aprendamos también de los errores. El mensaje del religioso fue claro al afirmar que en Nicaragua se necesitan magistrados creíbles así como también reformas electorales. Los nicaragüenses esperamos y necesitamos magistrados creíbles en el Consejo Supremo Electoral que generen confianza en el pueblo las necesarias y urgentes reformas electorales que garanticen y legitimen unas elecciones libres justas y transparentes. Este será el camino cívico que habrá que recorrer para lograr finalmente una convivencia pacífica en justicia paz y libertad donde todos sin exclusión podamos aportar nuestro granito de mostaza para la institucionalidad y el progreso para poder decirnos unos a otros hermanos la paz esté con ustedes. Para Noticias 12 Gabriela Solórzano Gracias Gabriela Solórzano por ese reporte a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas veamos cuando empezarán las lluvias El sistema de circulación anticiclónica cerca de la península de Yucatán como también cerca del territorio de Centroamérica el Frente Frío número 49 y otro Frente Frío número 50 se están acercando propiamente hacia la zona del Golfo de México Estas condiciones mantienen siempre un ambiente bastante caluroso afectando bastante el área de Centroamérica como también México y mantenemos siempre circulaciones anticiclónicas sobre el territorio generando algunas condiciones en pocas precipitaciones y en otras que se están generando por combinaciones de altas y bajas presiones El Frente Frío número 49 se ha localizado ya cerca del Golfo de México continúa su descenso hacia la península de Yucatán y a la parte de la Florida para el día de hoy mantenemos siempre algunas pequeñas nubosidades como el día de ayer que generaron algunas lluvias aisladamente en alguna zona principalmente en la zona del norte como también en la zona de Matagalpa del área de San Carlos y el sureste de Nicaragua mientras tanto este sistema de alta presión continúa afectando el territorio generándonos bastante calor y altas temperaturas en la zona del noro occidente zona pacífico como también algunas nubosidades en el centro de Nicaragua que estarán generándose durante el transcurso de este día con posibilidades de alguna lluvia ligera y aislada que se puedan estar presentando para el día de hoy lunes a partir del mediodía hacia una hora de las tardes mantendremos el panorama de posibles precipitaciones desde la zona de Huaco hacia San Carlos San Carlos hacia el Tortuguero como también en la parte del Triángulo Minero y en la zona de Ocotal hacia Jiquilillo y del Jiquilillo hasta Managua posibilidades de alguna lluvia con mayor intensidad en la zona de Villanueva y en la zona del sur de Honduras en Choluteca donde tendremos pues algunas incidencias de bastantes lluvias con tormentas eléctricas también en la zona de San Carlos a las bajas temperaturas mantenemos siempre temperaturas mínimas en León, Chinandega de 25 grados centígrados Managua hacia arriba de 23 a 26 grados centígrados Ocotal y Somoto de 21 grados centígrados Estelí, Ginoteca y Matagalpa 19 a 21 Huaco hacia San Carlos de 24 a 25 la zona del Triángulo Minero de 23 a 24 grados centígrados el Ayote hacia Nueva Guinea de 23 a 24 y la zona del Caribe de 25 a 27 grados centígrados las temperaturas máximas con un ambiente bastante fuerte en Occidente 34 a 35 sensación térmica 36 a 38 Managua hacia arriba de 29 a 31 Ocotal y Somoto 30 grados centígrados Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 26 a 28 grados centígrados de Huaco hacia San Carlos de 30 a 33 grados centígrados el Triángulo Minero de 29 a 31 grados centígrados el de la Ayote a Nueva Guinea de 30 grados centígrados y la zona del Caribe que mantendremos de 28 a 29 grados centígrados Mientras tanto la ausencia de vientos que estamos teniendo con vientos débiles que están afectando nuestro territorio están generando también condiciones muy favorables de posible disminución de vientos sobre el territorio nacional como lo podemos apreciar que tendremos solamente en la mayoría del territorio un promedio de 37 a 38 kilómetros por hora ráfago casi siempre sobre la situación del clima hay algunos médicos que están recomendando a los ciudadanos evitar lo que ellos denominan el golpe de calor particularmente a las personas que son diabéticas lo más importante como consejo que podría decir yo es de que tienen que mantenerse hidratados la hidratación es fundamental para poder llevar a cabo todas sus actividades durante el día en primer lugar en los pacientes hipertensos la gente piensa de que de que entre más calor hay más puede haber algún infarto y no no creo de que de que de que no tengan razón porque la realidad es de que la deshidratación provoca un aumento de la frecuencia cardíaca de manera compensatoria y este aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el estrés del corazón además de eso incrementa la presión arterial como también de manera compensatoria lo más importante por lo tanto es mantener la hidratación mantener su medicamento siempre a mano que ante cualquier emergencia tengan siempre un tensiómetro para los pacientes diabéticos ante cualquier emergencia tengan siempre su glucómetro ¿cómo puede ser esto? bueno la deshidratación provocada por el calor se puede unir a la deshidratación que puede provocar el mal control de la diabetes entonces todo esto va a provocar de que se le baje demasiado la presión y caiga en shock hipovolémico por lo tanto como dije al inicio lo más importante es mantener la hidratación el agua es fundamental para que cumplan todas sus funciones diarias los pacientes doctor pero digamos con esto de los fuertes calores no solo las personas que tienen enfermedades crónicas los diabéticos o problemas del corazón deben de cuidarse ¿tendría que ser a nivel en general? en general si nuestro cuerpo tiene unos mecanismos que se llaman mecanismos homeostáticos que nos permiten regular la temperatura de una manera bien fina si hay calor nuestro cuerpo busca como perder calor si hay frío nuestro cuerpo busca como mantener ese calor adentro sin embargo como igual que todo cuando hay situaciones extremas todos nosotros debemos de cuidarnos tanto del frío como del calor en este caso igual la condición de calor intensa que hay sobre todo a mediodía que son grados de 40 grados centígrados incluso en primer lugar mantener la hidratación buscar lugares donde haya sombra es decir que no estar directamente en el sol porque nos puede dar un golpe de calor el golpe de calor es cuando aquella sensación intensa caliente nos baja la presión y nos desmayamos entonces si a alguien le pasa eso de inmediato hay que buscar como llevarlo a la sombra porque la sombra de inmediato baja 1 o 2 grados centígrados entonces todos debemos de cuidarnos realmente por otro lado está la situación de la piel el intenso calor de los rayos del sol hace de que se promuevan enfermedades como el cáncer de piel por lo tanto si es posible habría que ponerse una cremita de que sea pues para anti los rayos solares es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más información para usted estamos de regreso con más información en noticias 12 la bancada del PLC en la asamblea nacional ha nombrado a un suplente en el caso del diputado maximino rodríguez quien se encuentra en condición de salud bastante afectada por coronavirus hoy acreditamos al diputado carlos garcía un ex contra verdad un líder que se nos ha integrado al partido de hace muchos años esto va a ser mientras el diputado maximino se recupera de su problema de salud estos tres días en sesiones plenarias va a estar el diputado carlos garcía del departamento de managua hemos tenido conocimiento de parte de la esposa ¿verdad? el ICEF que él se va recuperando se encuentra todavía en el hospital militar nosotros como bancada pues esperamos en Dios que él se recupere pronto estamos orando por él la suplente del diputado maximino es la diputada Marta Macoy pero acordémonos que ella fue desafiliada del partido y a la vez enfrenta un proceso de de destitución decidimos que asumiera el diputado carlos garcía porque es un miembro fue un ex miembro de la contra FDN ¿verdad? entonces mientras el diputado maximino se recupera hemos repuesto ese curul por un ex contra a la disposición de lo que diga mi partido claro que sí quiero decirles también tal vez agregarle un poco de que mi incorporación se da dentro del marco de lo que dice la ley orgánica de la asamblea está contemplada la posibilidad que un suplente asuma así que estamos estamos con el procedimiento correcto en otras noticias el ejército de Nicaragua ha finalizado el plan cosecha cafetalera en el departamento de Managua veamos consecuente con el EMA somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio el 10 de abril de 2021 en las instalaciones del comando militar departamental del cuarto comando militar regional ubicado en el municipio de Jinotepe se realizó acto de clausura del plan de protección y seguridad para la cosecha cafetalera ciclo productivo 2020-2021 del departamento de Carazo en representación del comandante en jefe del ejército en Nicaragua general de ejército Julio César Avilés Castillo presidió el acto el jefe del cuarto comando militar regional teniente coronel infantería Den Juan David Rivera Morales en representación de los cafetaleros del departamento de Carazo el productor José Daniel Aragón expresó hemos tenido bastante bastante apoyo de parte de la institución y esperando de que ahorita en este ciclo de siembra de primera igual a postrera pues esté siempre presente el ejército apoyando con la seguridad para recoger una buena cosecha el jefe del cuarto comando militar regional transmitió el saludo del comandante en jefe del ejército en Nicaragua y en sus palabras destacó reafirmando nuestro compromiso de continuar contribuyendo y aportando a la seguridad nacional en particular de los municipios productivos de este rubro conyugando que este valor se desarrolle en condiciones de seguridad la estabilidad y la paz en la área productiva de café beneficiando a los productores trabajadores y familias en el acto participaron autoridades municipales del departamento de Carazo representantes de la policía nacional representante de Cona Café medianos y pequeños productores de café de Carazo veamos ahora el más reciente reporte de accidentes de tránsito en nuestro país la dirección de seguridad de tránsito les va a dar a conocer el reporte de la ocurrencia de los accidentes de tránsito durante el periodo de lunes 5 al domingo 11 de abril del 2021 en 95% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurrieron 711 accidentes de tránsito 11 personas fallecidas y 23 personas lesionadas en relación a la semana anterior disminuimos en 3 personas fallecidas y 24 personas lesionadas de acuerdo a la ocurrencia de los accidentes las víctimas tenemos 6 fueron conductores 4 peatones un pasajero las principales causas de ocurrencia tenemos 4 personas fallecidas por estado de debilidad y 4 por exceso de velocidad como causales más representativas en las 11 personas fallecidas se impartieron se impartieron 2 mil 523 seminarios a personas a personas verdad en cuanto a 1.404 aspirantes a nuevos conductores y agregar categorías 918 918 conductores del transporte particular público y motorizado 271 miembros de la comunidad educativa se atendieron en servicios generales solicitados por la población a 15 mil 421 solicitudes de servicio en los servicios policiales administrativos la policía nacional de tránsito continúa desarrollando planes de seguridad vial regulación operativa en carreteras urbanas y rurales con sus 37 tramos que tenemos en todo el tendido de los departamentos de Imanagua verdad las 24 horas plan especial de Ipico rally de motocross que tuvimos en San Marco en Genotepe la conquista del departamento de Carazo control al transporte colectivo en cuanto a documentación pruebas de alcoholemia a conductores control de velocidad y exceso de pasajeros vamos a información de carácter internacional en Ecuador triunfa la democracia hay un presidente electo bajo las urnas hablamos de Guillermo Lazo el derrotó al candidato del correísmo en esa nación veamos más del 80% de los ecuatorianos acudieron a las urnas este domingo respetando las medidas de prevención y venciendo el miedo a la pandemia votaron con la esperanza de que el nuevo presidente traiga un cambio en Ecuador que cumplan pues que ya deje de de robar porque todo mundo no entra a gobernar sino a robar que esto es lo único que ellos quieren que nos ayude a todos no solo a los ricos sino a todos porque hay gente pobre gente humilde que también necesita la esperanza de un trabajo una vez se cerraron las mesas de votación la atención se centró en el Consejo Nacional Electoral la seguridad se reforzó en torno al organismo por temor a que hubiera disturbios los resultados fueron contundentes la victoria de Guillermo Lazo se hizo evidente desde temprano las autoridades electorales aseguran que el resultado representa fielmente lo expresado en las urnas nosotros como Consejo Nacional organizamos procesos electorales no somos grandes electores nuestra obligación es precisamente darle la oportunidad a los ecuatorianos para que en una forma fluida ágil votar por los candidatos de su preferencia una versión que también secundan observadores internacionales para el expresidente colombiano Andrés Pastrana el proceso fue impecable yo creo que fue una jornada verdaderamente democrática yo creo que los ecuatorianos dieron buena elección de respeto a todo el tema de bioseguridad no vimos aglomeraciones en los centros de votación todos los jurados se hicieron presentes la gente fue a votar creo yo que hoy hubo un ejemplo importante para toda la región una vez la tendencia se hizo irreversible las calles de Quito estallaron en festejos Ecuador ganó hoy día ganó la paz ganó el empleo ganó el progreso vamos Ecuador por fin vamos a hacer otra vez el Ecuador que todos necesitamos y queremos se sepultó el correísmo ya era hora de que un gobierno de derecho un gobierno que sepa gobernar y tome buenas decisiones llegue a este país un día que abre un nuevo capítulo en la historia de Ecuador Guillermo Lazo se convierte en el nuevo presidente de Ecuador así lo confirman los resultados del Consejo Nacional Electoral obtiene una ventaja cercana al 5% sobre Andrés Arauz y desde la ciudad de Guayaquil Guillermo Lazo celebró el triunfo llamó a la unidad nacional y dijo que en este día comenzaba un nuevo capítulo en la historia del país Andrés Arauz por su parte ya reconoció los resultados felicitó a Guillermo Lazo y dijo que este era un revés electoral pero no una derrota política termina así una larguísima jornada electoral en la que primó el civismo el civismo de los ciudadanos que salieron a las calles a votar pero también el civismo de los políticos con Andrés Arauz reconociendo esta derrota este domingo los ecuatorianos le han dicho no al correísmo le han dicho no a la izquierda y le han dado una nueva oportunidad a la derecha en América Latina hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar siempre en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite una muy buena tarde para todos vamos a ver